Ya estamos de regreso en el estudio de Cipse Noticias más temprano y doy la bienvenida a la gerente de proyectos Ucana, Lola López, porque vamos a platicar de Grupo Orbe y de todos estos proyectos que trae ya en este boom inmobiliario que se le podría llamar. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días y buenos días a todos. Buen inicio de semana, bueno, fin de semana mejor dicho. Para toda la gente que nos ve y que nos escucha y poder conocer un poquito también de Grupo Orbe, de toda la trayectoria que traen y los proyectos que tienen. Así es, Grupo Orbe es una desarrollo inmobiliaria que ahorita está arrancando, como bien mencionas, con nuevos proyectos expandiendo en territorios como Quintana Roo. Y la idea es ir creciendo y aprovechar esos nichos de oportunidad en donde sabemos que la población, la urbanización o la famosa mancha urbana ya está llegando y estamos en buen tiempo para invertir. ¿Qué proyectos tienen en este momento? Pues ahorita estamos arrancando fuerte con el tema de los departamentos. Nosotros iniciamos con los terrenos de inversión y fuimos mutando, ¿no? Después salimos con los proyectos que se les conoce como Comunidades Planeadas, que son proyectos que, bueno, igual en Mérida estamos en todos lados. En muchos lugares probablemente ya vieron carteles que dice Ciudad Central Mérida, Ciudad Central Progreso. Estos son nuestros proyectos de Comunidades Planeadas que ya entregamos con todos los servicios. Ya no es esperar que la mancha urbana nos brinde los accesos, no. Nosotros ya entregamos calle pavimentada, privadas bardeadas perimetralmente con caseta, con vigilante de seguridad, casas, club, parques temáticos, lagos. Y, bueno, una gran variedad de características que esto hace que el proyecto sea muy, muy bueno. Incluso nosotros nos asociamos con una empresa que es reconocida a nivel mundial que se llama ETSA. Esta empresa nos va a ayudar en el paisajismo del proyecto y, bueno, aquí ya estamos garantizando una infraestructura, pues, bastante buena, ¿no? Ya que, a fin de cuentas, la plusvalía se basa en la infraestructura de la zona. Y si una empresa calidad como ETSA nos está haciendo el favor de crear el monstruo, pues, bueno, ya tenemos un punto importante muy bueno. ¿Qué tan fácil es poder invertir en un proyecto como este? Porque de pronto poder hablar el enganche, los pagos, liquidar una propiedad como esta. Sí, de hecho, muchas personas creen que, o sea, dicen, voy a comprar un terreno, ¡ay, no! No me alcanza, dicen. No me va a alcanzar. No voy a poder. No voy a poder, de seguro es complicado. No, pues, si hay una situación, pues, estoy en el buró. No, la verdad, adquirir una propiedad con nosotros, ya sea un terreno o un departamento, es muy accesible. Tenemos financiamientos muy cómodos, que incluso las mensualidades quedan alrededor de dos mil pesos en el caso de los terrenos. Y los departamentos tenemos enganches diferidos, que también esto hace que, bueno, le den oportunidad a solicitar un crédito bancario para la hora de la entrega, pues, bueno, ya hayan pasado por todo ese proceso. Pero la verdad es muy, muy sencillo. No revisamos buró de crédito. A fin de cuentas, pues, adquirir una propiedad, pues, no se escritura hasta que se liquida, ¿no? Entonces, tampoco tenemos como que mucho, estamos muy estrictos a la hora de, bueno, pues, vamos a ver si tienes, si no tienes algún detallito ahí con el buró. No, para nada. Estamos como muy abiertos a todo eso. ¿Cómo conocer de los proyectos? ¿Dónde acercarse? ¿Dónde se les encuentra? Nosotros nos encontramos en Avenida Campestre y nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Grupo Orbe y ahí tenemos un poquito o incluso una página que nos habla un poquito más a detalle de nuestros proyectos. Incluso ingresando a la página pueden ver nuestro número, nos contactan y nosotros contamos con más de 300 asesores especializados en hacer que ustedes hagan su mejor inversión, ¿no? No solamente es, oye, tengo, tengo esto, ¿no? Te explico todo lo que tengo, tus beneficios. Tú me cuentas qué es tu necesidad. Ok, ¿quieres invertir? ¿Quieres construir? Nosotros los vamos llevando de la mano para que ese proceso lo sientan más liviano y se sientan con toda la tranquilidad y confianza que están haciendo crecer su patrimonio. No es, o sea, muchos sabemos que no son dos pesos, ¿no? Y a fin de cuentas el dinero es un medio para hacer más dinero y la idea es invertir en un proyecto que nos va a garantizar esa certeza de crecimiento de la plusvalía. Ahorita escuchamos que los precios en los materiales o en las propiedades se elevan cada vez más. ¿Qué pasa con los proyectos que tienen a largo plazo? Por ejemplo, ¿yo pudiera amarrar el precio de una propiedad que tienen para 2024 y lo pagando poco a poco? Exacto. Eso es un punto muy, muy importante y muy bueno. Qué bueno que lo mencionas, ya que si nosotros adquirimos el día de hoy y adquiero un financiamiento de aquí a siete años, el precio va a ser el mismo. Nosotros firmamos la tabla de pagos que menciona que no de repente yo te puedo decir ¿Sabes qué, Juan? Ya pasaron cuatro meses, todo se me disparó, te voy a cobrar tanto más. No, para nada. Ustedes ya iban a tener la certeza del precio que pactaron al inicio, es el que se les respeta. Y ustedes pueden ir con un financiamiento tranquilos. En el tiempo que ustedes van pagando, pues obviamente la propiedad va incrementando. Excelente. ¿Opciones de terrenos, departamentos? Así es. Ahorita estamos muy fuerte y como bien te mencionaba con el tema de los departamentos, es un tema que estamos abordando fuerte. Estamos en nuestro quinto proyecto de departamentos e incluso tuvimos Ucana Mérida, que fue el último proyecto con el que hemos salido, como te comentaba, hace unos instantes antes de salir al aire. En un día vendimos más de 40 departamentos. Ya se está popularizando esto en el mercado. En ciudades como Ciudad de México es muy común la adquisición de un departamento. En Mérida esto todavía se está popularizando y la ventaja es ser de los primeros. Y al ser de los primeros tenemos un precio obviamente preferencial. Ya cuando Mérida lo veamos con edificios, bueno, vamos a decir, yo hubiera invertido en el momento que Mérida todavía estaba planita y sofreada. Y a buen precio. Exacto, y a buen precio. Y tienen diferentes modelos, por lo que estaba yo checando, de una habitación, dos habitaciones, que tienen arriba, abajo. Entonces, es muy cómodo. Así es. Tenemos variedad de modelos. Esto está igual enfocado a que el cliente pueda decir, no, pues yo realmente quiero vivir en él. Me voy a inclinar por un departamento de dos recámaras. Lo tenemos. O que el cliente diga, no, ¿sabes qué? Mi idea es rentar, dedicarme a las rentas en diferentes plataformas. Me interesa uno de una recámara porque es un poco más rentable. Adelante. O sea, hay variedad de modelos a lo que el cliente busque. Excelente. Pues algo más que quisiera comentar con el público. Que confíen en la inversión inmobiliaria, que no lo dejen pasar. Mérida ahorita está en ese boom inmobiliario que merece ser aprovechado. Y bueno, acérquense al Grupo Orbe y con muchísimo gusto estaremos para asesorarlos. Muchísimas gracias por la visita. Les esperamos próximamente. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vámonos con Pátima, que ya está lista con más. Adelante.